Una de las canciones más famosas de la banda musical Los Tucanes de Tijuana es la Chona. Tal es el éxito de la alegre melodía que le ha dado la vuelta al mundo, llegando hasta Japón, donde un grupo de J-Pop ha quedado fascinado con la melodía. Se trata de Maboroshi, una boy band que a través de sus redes sociales comparte un cover muy particular de la canción, ya que no únicamente entonan la melodía, también cambiaron la letra, pues la interpretan en su idioma natal. No solo tienen una versión de la Chona, pues hay varios videos en su TikTok en donde la cantan con la canción de fondo. Además, tienen una versión con percusiones vocales y en diversas ocasiones intentan decir la letra en español. Estos videos se han hecho tan famosos que incluso tienen más de 20.000 reproducciones, mientras que el clip en donde interpretan la Chona ya cuenta con más de un millón de visitas y 7.000 comentarios. Adiós.